Tienes pendiente de enseñarme por aquí una cosa que había. Si quieres que me acabe esto, me enseñas con la moto. Aquello de allá, del fondo. Esas dunas de allí. Hay una pesquera. Cuando traes el río, puedes traerla a la línea porque eso es espectacular. Gracias por ver el video. 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 Gracias.